Si veo GTA 6, el video termina GTA 5. Este video siento que lo debía hacer hace... ¿Hace cuánto? Hace... No sé. Hace... ¿Hace cuánto salió? Hace un mes, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto salió ya el trailer de GTA 6? No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, a ver, si vemos GTA 6, el video finiquita. Veamos. ¿Cómo voy a saber si es GTA 6? No lo sé. Vale, esto es GTA 5, pero Full HD 4K. Y esto es GTA Online. Vale, yo creo que no... A ver, es que sí, es que no sé. Es que ya debería haber salido, la verdad. Siendo honesto, yo creo que ya debería haber salido. O sea, GTA 6 es como... como la bomba, ¿no? Pero no. Es que tiene mucha popularidad, ¿no? Todavía GTA 5. Pero ¿quién juega GTA 5 hoy en día? Bueno, vamos a... Uy, ¿qué es esto? Ah, es GTA 5. No sé, es que veo otros personajes y digo... Ya está, los protagonistas de GTA 6. Pero no, no, no. Es GTA 5 aún. No entiendo, no entiendo. No sale nada de GTA 6, chicos. O sea, voy a darle más rápido. Pero es que siento que si le doy más rápido, me voy a saltar el GTA 6, ¿vale? O sea... Uy, este auto tan bonito. APK. ¿Cómo que GTA 5 en Android? ¿Cómo que GTA 5 en Android? Bueno, igual los móviles de hoy yo creo que podrían correr. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!